Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a The Urban Show by Geneco. Mi gente, en esta ocasión tengo una noticia bien calientica y es que Nati Natasha y Pina Records confirman su relación como pareja. Voy a dejar lo que dijo Molusco TV sobre esto ya que él hizo la video reacción. Y se reconfirma la relación entre Rafa y Pina y Nati Natasha. Tienen que estar bien pendientes aquí a mi canal. Voy a hacer lo humanamente posible para tener una entrevista con Rafa y Pina. Para que me cuente por qué razón uno tuvo tanto tiempo callado de esta relación y dos, por qué lo hace ahora. Bueno mi gente, y como acaban de escuchar, Molusco confirma que Pina Records y Nati Natasha están juntos. Desde el principio se veía venir esta situación entre Nati Natasha y Pina Records porque ellos lo tenían bien calladito mi gente. Bueno mi gente, suscríbete, dale me gusta, activa la campanita de notificaciones para que el canal siga creciendo. Y esto es The Urban Show by Geneco. Ya tú sabes.